a la que se salvo el azul madres y américa va a pasar a liguilla de manera directa atención que ahí va que onda amigos de golpara como están bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión nos encontramos en la suite corona la primera vez que traigo acá a mi papá como ves, que te parece? muy agradable, muy bonito pues no deja de ser sweet y pues esperemos que gane tu Cruz Azul pa que pase a liguilla directa lo veo complicado porque américa viene de 6 triunfos y Cruz Azul ha dejado de ir puntos importantes confieso que cuando termino el partido de San Luis contra Cruz Azul que gano San Luis me dijiste no vamos a ir a ver el partido pero bueno aquí estamos porque estamos comprometidos con los fans de golpara entonces aquí andamos suerte a tu máquina y bueno disfruten el video amigos hermanos me encuentro con gente americanista acá afuera del estadio sus nombres porfa Juan Carlos Flores Juan Carlos 3-0 3-0 directo a liguilla por acá tenemos un cementero de corazón y un merengue pero le va la chiva eso es todo ¿cuando queda la máquina hoy? humildemente 4-0 4-0 2 goles del chiquito un gol de Juan Escobar de cabeza y al final Romero liguilla directa cero repechaje cero repechaje poner un golpe de autoridad en la mesa suerte hermano suerte que gane el mejor nosotros ya tranquilos con la chiva diviértase la vista para la cancha que tal eh? bueno la vista es excelente no te da para nada tienes una cortura completa de toda la cancha estamos en este momento saliendo cruz azul eh? y pues se nota que hay mas americanistas si y ahí está la alineación de la máquina jurado Domínguez el Cata Luis Abraham Eric Lira Uriel Antuna con ese con ese uno de él Ángel Romero Nacho Rivero Adrián Aldrete Iván Morales Pablo Aguilar y Juan Escobar lo que presenta Reynoso por su parte de América va con Ochoa Luis Puentes Jorge Sánchez Sebastián Cáceres Pedro Aquino Álvaro Fidalgo Diego Valdés Zendejas Bruno Valdés Richard Sánchez y Federico Viñas Cuanto queda hoy? Quedamos que ganara como diera lugar cualquier resultado eso ya saben los equipos América y Cruz Azul ojalea haya goles amigos quien entre los primeros cuatro aquí se lo juegan arranca el partido en el Azteca amigos América Cruz Azul cuéntate equipo gracias 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 mamón en Fidalgo abriendo la pelota va el servicio remate jurado en el fondo como el partido está medio aburridón amigos bueno la banda ya prendió el celular en el Azteca y se ve chulo la verdad y se ve chulo la verdad la que se perdió Cruz Azul la peleó Antuna ya en el fondo y nomás no la concretaron ya la primera media hora pues aburrido la verdad no han terminado jugadas ninguno de los dos equipos todo ha sido el juego en media cancha a ver que pasa en los otros sesenta ay se engolosinó Antuna pero consigue tiro de esquina por cierto amigos la entrada bastante buena nutrida la entrada en el Azteca acá Ochoa está diciendo que fue un codazo de eso se queja el americanista y evidentemente le van a tener que decir que qué onda ahí porque se tardó en tocar eh se tardó en tocar y amarilla para Fidalgo aquí al final el de la prisa es Cruz Azul no? porque el empate tiene para estar en los primeros cuatro lugares veremos si aprovecha este balón parado Cruz Azul allá va Rivero mete el servicio pasa o de lanza no puede ser que se le hace ahí no? un desperdicio que no tiene razón de ser en la sección o ay 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 se acabó el primer tiempo Padre vamos a ver qué pasa el empate no sirve necesitamos ganar por cualquier resultado vamos a esperar el segundo tiempo a ver si hay cambios hay el Chaquito para cambiar la estrategia hay el Chaquito a ver qué pasa pues amigos se están aventando ahí unos peluches me parece los trae no sé si la barra o qué onda Pero por el día del niño quiero pensar Buen detalle, buen detalle la verdad De este lado igual amigos, no sé que sean Peluches, dulces, no lo sé Amigos la cosa está así, bueno Pachuca y Tigres ahí la tienen ya amarrada Atlas empató con los Tigres y queda en el tercer lugar América del cuarto, si recibe un gol puede caer hasta el octavo lugar Cruz Azul del octavo lugar podía brincar hasta el cuarto Si América hace un gol llega al tercer sitio Así las cosas en esta apretada Liga MX Comienza el segundo tiempo, ojalá esté mejor Es jornada 17, no le hagan No, la podía recibir solito No se dio cuenta de que estaba solo Podía pararla incluso Se viene Santi, Santi a ver si con él llega el gol de la máquina Todo el tiempo tuvo para centrar y vean nomás lo que sacó Allá va la América en tiro libre Ay cabrón Tiro de esquina para la América Remate aquí No entro No entro No, no entro No entro amigos, no entro Y lo más duro de todo el partido Pero no entro No fue gol pero la gente con esta jugada se prendió la verdad Tiene doble cambio de la América y doble cambio de Cruz Azul Allá va Tuna, Allá va Tuna Allá! Ochoa Qué padre Error de Jorge Sánchez La recupera Cruz Azul Se la quiso picar a Ochoa y no más no pudo 89 minutos amigos 89 minutos Allá va el berete, o Rivero Ay Ochoa en el fondo Que golazo iba a ser Lo vi adentro Que golazo Se iba a armar este Fue Tavo Tavo casi hace un golazo Dieron 5 de agregado amigos Vamos en el 91 Allá va la Jun Servicio Del América La que se salvo era azul Madre Quedó el minuto amigos Ya con esto América Va a estar En los cuartos del final De manera directa Empataría con Chivas en puntos Pero por diferencia de goles Estamos abajo Ya son los 5 Ya es la última jugada Amigos esta Se va a acabar esto Y América va a pasar a Liguilla De manera directa Cero por cero Pero igual 0 por cero Con eso pasa el América en cuarto Pero bueno Yo pensaba que el América Venía empalado Unos 6 partidos Y pues francamente no fue así Hubo oportunidad de los dos lados Para mí era favorito Claro favorito América Pero bueno Se vio parejo el partido Los dos tuvieron sus chances América 2 muy cercanas Que fueron en los postes Lo azul también tuvo una Pero bueno Al final es un 0-0 Que no estuvo tan malo En el segundo tiempo Y bueno Así esta la tabla amigos Ya Tigres Pachuca calificados Y queda por ahí Atlas Y el equipo de América Va a ser el otro clasificado Va a bajar allá al Puebla Y nos vemos en el repechaje Gracias Pam por acompañarme El repechaje es las finales Chao chao